Hola, ¿cómo están? Soy Milagros, astróloga, coach ontológico y fundamentalmente alguien que comunica. ¿Que comunica qué? El cielo que somos. Comunico las estrellas, me encanta decir esto. Y como me gusta cambiar de etiquetas, porque ninguna me representa, estoy acá para decirte conectá en estas fechas con tu corazón, con el vibrar alto, con el llevarte al amor que sos. Nunca, menos ahora, estuviste, ni estás, ni estarás solo o sola. Siempre estás asistida y acompañada, fundamentalmente por tu ser superior, por los maestros, por los guías, por la naturaleza, por la tierra, por los elementales. Así que que tengas una gran noche buena, una noche buena que va a ser por el cielo que estamos atravesando, otra vez un nuevo portal para seguir cambiando, para seguir animándonos a conectar con lo que verdaderamente somos. Con el recuerdo y con la información de lo que venimos a hacer en este tiempo. Los y las abrazo y, bueno, que sea una jornada que te expanda, donde puedas abrir toda tu energía, que sientas que abrís tus alas y que nuevamente tomás buena. Que estés muy bien. No estás solo. Transmisión especial. 24 y 31 de diciembre. Por nuestro canal de YouTube. Luminaria Televisión.